Bien, buenas noches. Gracias por vuestra asistencia aquí a los jugadores de la primera plantilla, al secretario técnico, al vicepresidente, a directivos. Pues esta pequeña rueda de prensa, por llamarla y denominarla de alguna manera, no tiene más trascendencia que la de hablar de un poco del presente año ya terminado, por desgracia, ya terminado este pasado sábado, y agradecer, como no puede ser de otra manera, además aquí están los tres capitanes del equipo, en primer lugar a la plantilla del Villaroledo, que con tanta dignidad ha defendido los colores y el escudo que nos representa a este club y a esta ciudad. Ha habido de todo, ha habido un año, pero no vamos a hablar del pasado, ya poca cosa se puede mover con el pasado, pero que quede constancia que la profesionalidad, el trabajo, el esfuerzo, el cariño con que me habéis tratado a mí y a toda la Junta Directiva y el que espero que hayáis tenido vosotros, ha sido máximo, y con independencia de que ha habido domingos en los que hemos tenido más o menos vaivenes en el devenir de la temporada por algún resultado insospechado o que no preveíamos, pero hay que reconocer que el trabajo vuestro, de todo el cuerpo técnico, venindo, sabéis que no está aquí, está atendiendo otras cosas familiares, que le mando un abrazo cariñosísimo y que espero que se resuelvan esos temas que tanto le han preocupado los últimos días, pero que no le han hecho dejar su primera labor, que era estar al frente de la primera plantilla, al frente del equipo, en estos momentos no estamos jugando tantas cosas. Por desgracia, se terminó el 24 de mayo la temporada y, en fin, hemos vuelto a caer con el formentero, un equipo de las Islas, de una forma injusta y cruel, como caímos hace dos años en Inca, con menos trascendencia, porque aquí se trataba de pasar eliminatorias, haber llegado a otra eliminatoria más, haber jugado quince días más, haber podido jugar otros quince días más y haber jugado la final y, al final, que hubiéramos podido cantar victoria o no en esa fase decisiva, pero también muy dolorosa por la forma en que fue. Bien, eso ya es pasado. A mis compañeros de Junta agradecerles estos cuatro años. Aquí se acaba un ciclo, un ciclo de cuatro años de este Gobierno, de esta legislación, de esta legislatura que hemos tenido en el Club con la Junta Directiva actual. Y quiero agradeceros a todos mis compañeros de Junta el cariño, el esfuerzo también que habéis demostrado día a día, año a año, aguantándome, soportándome mis cosas, mis rarezas, mis estados de ánimo, pero también, como sabéis, que me doy al cien por cien. Y, en ese sentido, pues, espero que hayáis encontrado en mí lo que, después de doce años en el Club, pues, he hecho siempre, que es darme para todos, de una forma peculiar, si se quiere, y particular, pero que hayáis estado, pues, a gusto en toda esta andadura. Como digo, esta es la tercera legislatura, la primera como vicepresidente y estas dos de presidente. Y mi cuerpo ya no soporta más tiempo al frente del Club. El Club necesita de una regeneración, si no de directivo, sí, de su cabeza visible. Y yo, pues, no voy a continuar con el cometido para el que llegué al Club, que era situarlo en segunda B. Y para mí ha sido un fracaso, pues, no poderlo, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los desvelos, de las noches sin dormir, de traer los mejores jugadores, en las mejores condiciones, de gastar lo indecible por conseguir el ascenso, pues, al final me retiro a mis aposentos con… no puede ser con la satisfacción de haber cumplido. Sí encuentro trabajo, pero con el éxito de haber ascendido al equipo, no. Entonces, eso me lo llevo, pues, como nota negra o nota negativa en mi gestión al frente del Club. También agradecer a las instituciones no locales, porque las locales en los últimos cuatro años nos han dejado de la mano de Dios. El resto de instituciones que han estado con nosotros desde un principio, pues, agradecerles que hayan seguido año tras año, a pesar de la crisis, de las dificultades, con un poquito más, con un poquito menos, pero han estado prestándonos el apoyo. La Junta de Comunidades se retiró también de dándose el apoyo a los de tercera división. Este año ha vuelto a dar a los de segunda B. Y parece que hay un principio de acuerdo en que el próximo año la Junta de Comunidades vuelva a arbitrar una serie de convenios de colaboración con los clubes de tercera. Y por ahí también puede entrar algún ingreso extra que tanta falta nos hace. Bueno, pues, con eso va y ven es que también ha tenido, sobre todo, estos cuatro últimos años de crisis profunda, por la que atraviesa el país, de la que no somos ajenos el fútbol. Pero también es verdad que hay que agradecer que los esfuerzos de la Diputación, sobre todo, de televisión en alguna temporada, de la Federación, pues, hacen que esto haya sido un poco más llevadero. Como digo, no la institución local porque nos ha abandonado a pesar de las promesas incumplidas. Pero bueno, esto ha salido a otro costal. Como sabéis, se nos adeudan 135.000 euros de tres años más el cuarto, que de forma activa y pasiva, pues, ya han dicho que no lo van a pagar, que no, en fin, que nos olvidemos de eso. Cuando fue una promesa, que nadie le puso una pistola en el pecho a nadie y que la brindaron ellos para que yo no me fuera y siguiera en el club. Así que, bueno, no se ha cumplido. Allá cada uno con su conciencia, el de allá arriba, si hay justicia, pues, que se lo tenga presente. Y, bueno, a partir de ahora no me quiero dejar a nadie, ni cuerpo técnico, ni, bueno, Moreno empezó hace un año su andadura como secretario técnico con nosotros. Le tengo que agradecer también que haya estado tantos domingos por ahí, con su cámara a cuestas, grabando partidos, haciendo un trabajo también improbo para que el cuerpo técnico al completo tuviera información de tantos y tantos equipos que nos hemos tenido que ir enfrentando a ellos. Espero que este año hayas aprendido mucho. Has tenido la posibilidad de ver el fútbol desde la visión, no de jugador, sino de secretario técnico, de otra parcela técnica, que a partir de ahora será la que tengas que continuar en ella. Y espero que tengas mucho éxito en este club o en el que tengas que ir en el futuro. Me gustaría que algún compañero de Junta, en este caso, o de vicepresidente, que es el más adecuado para continuar con la labor emprendida por esta Junta Directiva, pues siguiera. Porque si se dice que no, después de pensárselo unos días, pues si dijera que no, lógicamente habría que, por normativa federativa, convocar elecciones y que alguien se presentara a regir los destinos del club, porque esto es un paso más, pero el club tiene mucha historia. Las personas, los jugadores, vamos, venimos, los entrenadores, los presidentes, los directivos, pero el club permanece y el club tiene que seguir. Estoy convencido que en Villarroledo hay calidad empresarial, calidad de gente con conocimiento de fútbol, que son capaces de llevar una gestión en mayor o menor medida, con más éxito o menos éxito, con más presupuesto o con menos presupuesto, porque hay gente capaz de que el club no termine aquí, por supuesto que no va a terminar aquí, y que esa gente, si no es de fuera y es de dentro, mejor. Eso, en los próximos días, si no es así, pues convocaremos elecciones, lo haremos a través de la federación, como mandan los estatutos, y pues de aquí al 30 de junio hay tiempo más que suficiente para que quien pueda llegar al club lo haga, y lo haga de una forma tranquila, ordenada, correcta, y que nosotros no vamos a abandonar hasta esa fecha la labor para la que estamos aquí. Hasta el 30 de junio, pues el secretario y los directivos que denominemos para ese trasvase de poderes, pues seguirán haciendo las cosas que tienen que hacer. Y a partir de ahora, pues estoy a vuestra disposición, y cuantas preguntas queráis hacer, las voy a contestar. No, simplemente quiero que nos digas cuál sería ese proceso, ¿no?, que se llevaría a partir de ahora, pues es que hay un poquito, pero si nos puede ayudar, un poco más de detalle que el proceso que se llevaría ahora. Y si en el hipotético caso, que alguien de esa junta directiva continuara por frente del club, ¿tú, bueno, ya has confirmado que tampoco continuaría dentro de esa junta directiva, pues sí continuaría dentro de esa junta directiva. No, no, yo no voy a continuar de ninguna de las maneras. Otra cosa es que quien esté al frente sea una persona que nos compenetremos y me solicite ayuda y la tenga siempre, pero yo ya no seré directivo ni seré en ninguna junta directiva, y mi tiempo en el fútbol ya ha pasado. ¿Esa decisión la tenías pensada antes del partido de Fomentera? ¿La has pensado y meditado después del partido de Fomentera, después de todos los 20 minutos? Aunque pueda parecer un calentón propio del momento, pues es una decisión tomada y meditada de hace mucho tiempo. Si conseguíamos el ascenso, por el que sabéis que tanto estoy luchando y permanentemente, año tras año, y que tanto he perseguido, pues me iba a quedar, porque disfrutar de la segunda B y, lógicamente, hacer un año con otras ayudas que ahora no hay, pues me iba a quedar. Pero si no era así mi decisión estaba tomada porque, en fin, necesito emplear todo mi tiempo en mi negocio, en mi trabajo, en mi familia, que no la he nombrado todavía, lo he dejado para el final, porque a quien tengo más que agradecer, como es lógico, es a mi familia, en especial a mi mujer, que ha sido cómplice conmigo durante todos estos años y que ha sufrido, pues, pacientemente y sin levantar una palabra más alta que otra, conociendo y sabiendo, como yo sé que sabe, otras cosas que he cercenado en su vida, incluidas las económicas, pero, bueno, ha sido una mujer, como siempre, ejemplar, excelente y a la que públicamente le quiero agradecer, pues, además de todo el cariño que le tengo, el que haya tenido toda la comprensión conmigo. Estabas hablando con la otra pregunta sobre el tema de Formentera y de si esa decisión la hayas tomado después del partido Formentera y no respondías al tema del proceso, ¿no?, de qué proceso se lleva a partir de ahora. ¿Se ha posibilidad de que alguien de esa junta directiva coja la rienda ante el futuro a partir de ahora? Sí, yo, al contrario de como lo he hecho otras veces, no he convocado una junta directiva anterior a esta rueda de prensa, pero sí hemos hablado un poco por encima, mientras que llegaba la hora, pues hemos comentado que esto iba a seguir y que quería que alguno de ellos o que la propia junta directiva, pues siguiera, siguiera. Eso es lo que yo desearía y lo que a mí me gustaría. Y en esa tesis no sería necesario convocar elecciones, porque seguiría la junta directiva otros cuatro años más con las personas o el presidente que… ¿Pero qué elecciones? ¿De qué elecciones hablamos? Porque si hay estatutos, pero cada vez que hemos convocado elecciones sale uno y si no ha salido ninguno, me tengo que salir yo. O sea, que vale, es un formulismo, pero todos sabemos que no hay que convocar elecciones porque aparecerán dos o tres o cuatro que vendrán por aquí diciendo que quieren coger el club y pues le dejaremos pasar. Si son, si hay varias candidaturas, sí, pero eso… de momento lo que se abre es el plazo para que se presente gente. Y hay pues un plazo de… me parece que son quince días para que eso ocurra. O sea, tenemos pues hasta el 10 de junio más o menos en el que se pueden presentar candidaturas. Ojalá salgan cinco, pero yo ya llevo doce años aquí y, en fin, y casi de una manera con la pistola pues me he tenido que ir quedando en cada cuatro años. O sea que, bueno, hace cuatro años entró esta junta de los Melero y Juan Fernández y duraron tres meses. Pero fueron ellos los que dijeron queremos y estamos y, lógicamente, pasaron sin ningún problema. Y eso es lo que yo creo que ocurrirá ahora. Salvo que, en el hipotérico caso de que haya varias posibilidades, pues lógicamente habría que ir a unas elecciones propiamente dichas, claro. Bastante mejor de cuando yo llegué. Cuando yo llegué estaba con 300.000 euros de deuda. y la he pagado. Y digo la he pagado. No digo la hemos pagado, pero que debería decir que todos me han ayudado. Pero se ha pagado. El club no debe 300.000 euros. Tú debes abril y mayo de nóminas, pero tiene también otros ingresos que, pues, más o menos consolidados con la Diputación, con la Televisión, con la Federación. Y, bueno, pues, yo creo que con los jugadores, si se habla tranquilamente y tienen que cobrar 54 días, pero tienen que cobrar 40, 45 o lo que haya, pues tampoco hay mucho problema. Estoy convencido. O sea que el club está en esas... de esa manera. No hay... El 80% de los gastos del club son las nóminas de futbolistas. Lo demás no debemos nada a nadie. Bueno, al margen de todo eso, hablando, lógicamente, del mal fario y también de toda esa nueva suerte que ha habido, ¿cómo calificarías lo que han sido todos estos años como presidente? Porque lo que nadie te puede negar es que has puesto toda la carne en el asador, que has hecho plantillas, que, bueno, pues todo el mundo la ha podido ver, que te han costado muchísimo dinero. Y además, sobre todo yo diría que estas últimas han sido tremendas, ¿no?, en todos los sentidos, pero que por unas circunstancias y otras no han respondido. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo calificarías todos estos años? Absolutamente, yo creo que ha sido algo finalizarlo. A ver, yo cuando cogimos el club... Estos son los problemas del directo. Cuando cogimos el club hace ocho años y se fue Marcos a Larcón y cogimos el club, pues lo cogimos en estas condiciones que os he comentado. Pues con trescientos mil y pico euros, cuando volvimos hace cuatro años no llega, en noviembre cumplirá los cuatro años de esta directiva que entró con muchas ganas y mucha fuerza. Parecía que, bueno, que iban a poder con todo lo que se les pusiera por delante. Tú colaboraste mucho con ellos también, como es lógico. Y sabes que era así, que arrancaron con mucha fuerza, pero que en noviembre se les fue la fuerza y se les fue todo. Pues volvimos y nos hicimos cargo de otros cien mil euros que nos habían dejado. Y bueno, pues yo, ¿cómo voy a calificar? Pues los primeros años de estos ocho, como presidente, me los dediqué a pagar deuda, a hacer equipos... Pues de medio pelo. De medio pelo en el sentido que cuando había una buena defensa nos faltaba una delantera redonda. Cuando había una delantera buena al año siguiente, pues resulta que descuidábamos la defensa, porque lo que no podíamos era completar, pues una gran plantilla. Y eso que eran años donde la generación de recursos era más fácil. Porque tira eso ya o paga el hombre. Entonces, el tema es ese, que los dos o tres primeros años yo no los puedo calibrar deportivamente como brillantes. A partir de ahí, y una vez emparejamos un poco la cuestión económica, nos hemos dedicado a hacer buenos equipos. Acordaros del 2007-2008, me parece que fue, o 2006-2007, la temporada con José Luis Sepúlveda, en la que jugamos fase de ascenso contra el Teruel, también de muy ingrato recuerdo, el partido de vuelta aquí, allí lo ganamos 0-1. Pero ya ese fue un año con jugadores muy contrastados y con ganas de hacer las cosas. Y a partir de ahí, pues ha habido casi siempre años de muy buenas plantillas y yo juzgaría o catalogaría la trayectoria deportiva de brillante, a falta de la guinda del ascenso. Pero hemos jugado play-off este año, hemos caído muy desgraciadamente. Yo creo que hay equipo, yo creo que hay equipo para ascender, para ascender, además lo digo con total rotundidad y con vencimiento. O sea, el equipo tiene cuajo de ascenso. Tienen la plantilla jugadores, los que están aquí, son buena muestra de ello, de ser jugadores de ascenso. Hemos tenido la desgracia de que un equipo que no ha generado nada, que no ha hecho nada, pues nos ha echado a la calle fuera de tiempo en una jugada desgraciada. Si hubiéramos metido tres goles no nos estaríamos acordando de eso. Pero bueno, las hemos tenido y no hemos estado acertados en la fase de ascenso de cara al gol, porque Juan Mortiz, que le vamos a decir, tuvo dos en forma entera y tuvo también otra dos aquí. Y bueno, pues el hombre ha jugado menos mal físicamente y seguramente eso le ha complicado la vida para estar al 100%. Pero nos ha pasado eso con un gran equipo, con un super equipo. Así que, brillante. Hace dos años fuimos campeones y también de una forma desgraciada, cuando ya teníamos el ascenso cogido, pues nos lo arrancaron de la mano vilmente y nos lo quitaron. Pero este es el fútbol también, pero caray, con este es el fútbol, pero siempre a nosotros, que no nos da un poco de lo que nos quita. Otras veces no nos lo ha dado, por lo menos hasta ahora, a ver si viene otra persona y es capaz de cambiar la historia, hacerla positiva y convertirla en positiva. Yo creo que ha habido años que hemos sido quintos, sextos, por verdad, mala suerte, por desgracia. Porque también somos muy exigentes. Esta es una afición difícil. Cuando llega la jornada dos o el minuto tres de partido y están cargándose allá al entrenador, no somos pacientes. Yo creo que hay una excesiva ansiedad en la afición, en todos los estamentos que se transmite, se transfiere en la correa transmisora al resto de, a los jugadores, a la plantilla, a los técnicos y tal. Y yo creo que eso, el club necesita tranquilidad, sosiego, reposo. Los aficionados que vengan a apoyar y luego critiquen, pero no primero la crítica y luego, pues, pero bueno, esto no es una torta a nadie, es una cosa que la decimos también en el bar. La dicen y la decimos, que es que somos muy exigentes, que es que somos un pueblo muy difícil y yo que no soy de aquí, pero me siento de aquí, pues también lo corroboro. Es que somos muy difíciles. Es que el Socoyamos está disfrutando porque lleva 20 años o 25, no sé cuántos, sin jugar un playoff y está el segundo que juega. Y claro, pues están disfrutándolo. Aquí es que es una obligación. Y claro, es una obligación, pero una obligación... Pero ¿qué genera el fútbol? Porque si hablamos de recursos, el fútbol genera 100 o 125 mil euros, no genera más. Lo demás lo tiene que generar quien lo genera o sacarlo de donde lo saca. Entonces, pues con 100 o 125 mil euros que genera el fútbol, si no se cambian las cosas, se puede tener equipos bastante inferiores a los que tenemos. Yo lo jugo brillante, brillante, deportivamente brillante. Con la guinda que no, que no ha podido ser. ¿Y resulta también, valga la... también el apellido, resulta duro que esta plantilla haya acabado ya, no? La temporada, ¿no? Porque, como tú a mí, la plantilla, ¿no? Pues sí. Esto... Y lo que es más duro es que termine aquí el... esta... mi andadura, porque yo podría seguir en el cargo si tuviera más ayudas. Si tuviera más ayudas. No tengo ninguna ayuda, nada más que los que estamos aquí, y es mucha, pero... ¿quién más puede aportar, que es la institución local? Porque defendemos el nombre de Villaroledo, porque lo representamos, porque ahora en el playoff ha estado toda España pendiente del Villaroledo, toda España pendiente del Villaroledo. Pues yo creo que somos los primeros embajadores de la marca Villaroledo. Pero no se interpreta así, por parte de las autoridades locales. Entonces, pues estamos solos. Y... Ese es otro de los motivos, ¿no? Sí, sí, pues... Ese es el principal motivo. Ese es el principal. Además, parece que el problema soy yo. Bueno, pues ya no voy a ser el problema. ¿Algún reproche para ti? O sea, ¿tú a ti mismo? Sí, sí. No haber comprado árbitros para ascender. No haber comprado árbitros para ascender, porque... Ni en Inca ni aquí, porque vamos. Ni en Inca ni aquí. Yo tengo muchas cosas que reprocharme. Seguramente mi forma de ser, mi... Mi forma de entender las cosas, mi presión ante determinadas... Pues soy muy vemente. Soy una persona vemente que me doy en cuerpo y alma ante la meta. Y quiero llegar, y quiero alcanzarla, y quiero abrazarla, y quiero que todos me ayuden y colaboremos. Y tengo, pues... Pero eso es una forma de ser. ¿Qué me voy a reprochar? Con eso estoy en el mundo 58 años y tener que estar otro... 58 más, yo creo. Y siempre que me has dicho, bueno, si vamos a venir a Fuente celebrando el ascenso a segunda vez, ¿no sería que por qué se llevaron a Fuente? Claro, ahora la Fuente está en el barrio... No, por eso no. No, será una broma, pero quiero decir que tú siempre has luchado por ese objetivo, que has trabajado por ese objetivo. Bueno, pues a mí me resulta un poquito difícil de... Difícil de creírmelo, ¿no? Algún compañero de Junta... Algún compañero... Eso pasó con Florentino, pero yo no soy Floren, aunque alguno de la plantilla como Pituli me llame Floren, cariñosamente. Pero yo no soy Floren. Entonces, sí, hombre, podría darse la circunstancia de que volviera algún día. Pero ahora, en este momento, me retiro porque además lo necesito y físicamente no estoy bien y necesito entregar todo el tiempo que pueda a mi nueva sociedad, a mis hijos y a mi familia. Yo creo que mi tiempo ha pasado. Esto quema mucho también, ¿eh? Esto quema mucho, quema en relaciones, gente que un día se enfada sin saber muy bien por qué, o gente que te reprocha el que no dijiste por la megafonía, no sé qué cosa. Todos son reproches. Entonces, esto va quemando, va... Entonces, pues conviene dejar pasar a otras personas para que, de alguna forma, pues se quede claro que la gestión mía era buena, era menos buena, era mediocre o era mala. Pues que vengan otros y lo demuestren. ¿Se le pasa a que luego se reconocen las cosas cuando se ven un poco efectiva? Florentino también se fue así, ¿eh? Por un despecho y una situación en la que su empresa necesitaba de que estuviera presente en ACS en sus sociedades y abandonó el Real Madrid. Yo no lo entendí muy bien, pero habría que respetarlo y luego ha vuelto y mira con que ahora está disfrutando de la décima, nosotros lamentándonos de no haber pasado el sábado. Pero son decisiones que hay que tomar y hay que tenerlas claras. Y yo ya digo, no es un calentón, está pensado desde antes de empezar la temporada esta. Desde antes de empezar la temporada, era la última temporada para intentar el ascenso. Tal vez por eso yo he tenido una especial visceralidad, incluso con los jugadores que me han sufrido alguna cosa y ellos pueden hablar de eso, aunque son muy prudentes y no lo dicen. Pero soy muy visceral, pero yo sabía lo que nos estábamos jugando todos, aparte de lo económico, pero lo estábamos jugando, ¿no? Es ascender. Pero ellos también, por ellos, ellos no se merecen este palo, para nada, ni Benigno, que es un hombre trabajador 100% y que quiero tener y dedicarle unas especiales palabras a él y por lo que está pasando también con su familia. Benigno es una persona que debería seguir vinculada al club, esté quien esté. Yo creo que él tiene también tomadas las decisiones y verá lo que hace, pero es un hombre que, junto al resto de esta plantilla, porque para estar en tercera nos valen prácticamente todos los jugadores con dos o tres cositas de cambio. Es una plantilla cara, pero como el que llegue va a ser capaz de generar, como yo, o más, pues los podrá mantener y que el equipo luche por lo que yo no he podido conseguir. Pero yo, más reproches, no me puedo hacer. No sé si hay que comentar algo o algo, no sé, pero yo vivo contigo desde el que llevas, y yo vivo un buen momento contigo, y excepciones también. También he sufrido tu visceralidad, también he sufrido en la organización, pero bueno, esto lo que tiene también el mundo del fútbol y lo que conlleva, ¿no?, ese cargo que tienes ahí. Y que dejas en el día de hoy, no sé, simplemente lo que pueda decir en nombre de la afición, y lo que pueda decir en nombre de la afición, para mí creo que también otorgarte el mérito castellino. Por peliaguda que sean las preguntas o las preguntas, lo puedes hacer, porque estamos de un modo desenfadado, así que aprovechemos la coyuntura. Cualquier tema que quieras tocar lo puedes hacer. Hombre, yo lo único que quiero aclarar es que hacerlo esto hoy creo que es conveniente. Cuanto antes se sepan las cosas, y antes mis compañeros de junta y el resto de la gente, los jugadores, tienen que tomar sus decisiones también. En fin, todo el mundo tiene que saber que esto llega hasta aquí, pero que el club no muere, hay un impas, y que ese impas tiene que solucionarse cuanto antes. Y para eso hay que marcar unas fechas, y el 30 de junio está ahí, y cuanto antes comience la temporada, y se firma un entrenador, y pues entra esa nueva directiva primero, luego ficha al entrenador, ficha a los jugadores que crea para la plantilla, y según con el presupuesto que cuente, pues todas esas cosas no se pueden dejar alegremente por mi parte, desde luego no las puedo dejar alegremente, para que dentro de 15 días me levante un día con el pantalón de cuadro, sería que ya se acabó, ya lo digo hoy, que acaba de terminar la liga irregular y el play-off para nosotros, y creo que es un acto que yo creo que ennoblece, porque de alguna manera, pues, que haya tiempo suficiente por parte de todos para no parchear esto, sino dar soluciones. Si alguno de mis compañeros de junta quiere preguntarme algo, aclarar algo, Moreno, pues hacerlo. Gracias a todos mis queridos jugadores, que siempre estarán conmigo en mi corazón, si queréis preguntar algo lo podéis hacer, por peleaguda que sea la pregunta, podéis estar tranquilos y hacérmela, que no hay ningún problema, os voy a contestar a todo. Mi amigo José Luis, delegado. La persona más importante del club es el delegado, muy pocas veces asumido por presidentes incluso y por juntas directivas. En la federación hay una corriente de simpatía últimamente hacia los delegados y fortalecer la figura del delegado como una de las más importantes dentro de una plantilla. Gracias, José Luis, por tantos años.